El hotel y centro de convención y recinto Quirama está ubicado a 5 minutos de San Antonio de Pereira en la vía que conduce a La Ceja, un lugar donde tu familia y amigos disfrutarán de un ambiente tranquilo y campestre que les ofrece la subregión del Oriente Antioqueño. El hotel cuenta con 55 habitaciones, 15 de ellas recién remodeladas con acomodación individual, doble y triple, totalmente dotadas y dos de ellas habilitadas para personas en situación de discapacidad. Cuenta con una zona húmeda, sauna, turco y dos jacuzzis para 15 personas, cuatro centros de negocios ubicados en los bloques de habitaciones A y B, uno por cada piso. También puedes disfrutar de bar, restaurantes, salas con chimenea, la ermita de San Francisco y un observatorio astronómico, un lugar ideal para eventos y convenciones corporativas, además de fiestas matrimoniales y eventos familiares, gracias a la paz que ofrecen las zonas verdes que rodean este espacio, el servicio y comodidad de sus instalaciones. Confenarco te invita a vivir días inolvidables en este hermoso lugar.